Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a tu clase de escritura. Hoy es miércoles 23 de septiembre y yo soy Miss Hernández. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a seguir aprendiendo, identificando y usando adjetivos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a observar una ilustración y escribir dos oraciones para describir el tamaño de los objetos. ¿Por qué? Porque los adjetivos hacen mejor nuestra escritura y más interesante. No olvides de ver el segundo video de la lección.